¿Cuánto, Luchito? ¿Cuánto? ¡35! ¿Qué pasa? Viene último, no entiendo ¡35! Esto es lo que no entiendo Bueno, no sé ¿Cómo dice que salió? ¿Cuál es este? Voy bajando, Yaye ¿Qué pasa? No, no sé No, 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 no ¿Qué han pasado? No, no Hay tío, uy Cuatro Ahorra un poquito Ahí tío Cuarenta a tres, ¿no?